Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De que estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Parece que te agraste los huevos wey Twinkie ¿Estás recorriendo ya? Sí, mierda Hey, delete Voy a ponerlo aquí con mi mano Ha, ha, ha Dele Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te vas a llevar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sabes un mamón wey? FROY ESPITIA, EDUARDO SANCHEZ ¿Pero qué es eso en ti, güey? No mames, no mames, no mames No mames, no mames ¿Cuántos papos son, güey? Ah, EDUARDO ESPITIA, abril así FROY ESPITIA, EL SICARIO ¿Qué tal mis amigos? FROY ESPITIA, EDUARDO SANCHEZ ¿Qué es eso? Con Carlos Rosado ¡Nos somos CONTRAGOLPE! No mames Contra, güey, no mames Póngale contra ¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigos? Ah, dame acá ¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigos? Ya se me traen la lengua Domá Esperate, dejalo otro ¡Ai! ¡Ai! ¡Ah! ¡Quédate ya, güey! ¡Ey! ¿Cuál harías tu video? El video proba buey! ¡No, tengo al revés y empecemos al revés! ¡Oh! Empecemos al revés los nombres bueyes si no quieren... ¡Ey! No, 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 no! ¡Ey! ¡Uy! No creo que ya les gustaba su video No, pero no sé, vamos a estar ahí apagando Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué tal amigos? Te saluda a Freud y a Speedi y a Juan Sánchez. No se me importa el de él güey. ¡Oh! ¡Qué normal! ¡Tú vas a ver! ¡No voy a ver! ¿Qué tal? ¿Para que no entiendan? ¡Para que no entiendan! Es un lindo color de la vela Como aquí traje el color Amida El salto, palo No, no, ya, no, no No, no, no Vale, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, no No, no Es rolling en 5, 4, 3, 2 ¿Qué tal amigos? Soy Froyas Pitia Twinkie Vamos a empezar la de aquí y me voy a mover para allá En 5, 4, 3, 2 ¿Qué tal amigos? Soy Froyas Pitia Corriendo en 5, 4, 3, 2 ¿Qué tal amigos? Soy Froyas Pitia Chunky Ávila Eduardo Sánchez Juan Carlos Salcedo Stay, steady, steady 5, 4, 3, 2 ¿Qué tal amigos? Soy Froyas Pitia Chunky Ávila Juan Carlos Salcedo Eduardo Sánchez No importa Ya Froyo Tú diviértete Chunky Ávila Chunky Ávila Chunky Ávila Chunky Ávila Chunky Ávila No importa No importa 5, 4, 3, 2 ¿Qué tal amigos? 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 ¿Qué tal amigo? Te saluda Froyas Pitya. Ok, toma dos. Estaremos presentándonos muy rápido. Muy rápido en chinga. Nada más de entrada por salida, diez minutos cada uno.